este sergio por ejemplo es un abogado con el que yo me mando mails y ahora por ejemplo él me dice no sé qué una cosa de un mail que me mandó el primero de octubre, yo estuve en su momento borrando mails, no tenía espacio y me agarré el ataque y borré un montón de mails yo busqué por su nombre y es como que mira se llama este sergio sánchez que veo que tiene dos mails no y sé cómo hago una búsqueda puedo hacer una búsqueda integral por el nombre o buscar por este mail y por este mail de las dos maneras cualquier cosa que escribas en la barra lo va a tener en cuenta si escribís en la barra sólo sergio sánchez enter te va a tomar todo lo que mira fíjate lo que vos decís de búsqueda específica tenés que apretar este botón ves este en otras opciones de búsqueda y es lo mismo que estábamos usando para filtros quiere filtrar poder porque contenga las palabras sergio sánchez sánchez era que si yo quiero que él sea el que me lo mandó todo lo que él me mandó que me entre todo entonces de sergio sánchez entonces crear filtro tenemos dos emails vamos a guardarlos y ahora vemos si encontrás el email donde lo vamos a guardar al abogado y pongamos sergio sánchez bueno en personal y bien no marcar nunca como spam aplicar el filtro tenemos estos dos emails 2 de marzo y otro email más de otros días más vamos con el gmail sergio sánchez gmail tenemos un par de mails acá y nos vamos de vuelta contiene las palabras no de todo lo que es de sergio sánchez hacemos un filtro dos filtros si con diferentes emails pero que van a la misma carpeta se entiende crear filtro de sergio sánchez gmail que lo guarde ya en abogado no marcar nunca como spam aplicar el filtro esto es todo lo que tenés de él puedo tengo alguna manera de buscar más atrás algo o ya está lo que no está se borró eliminado basurero y podrías buscar en la papelera y hay que ver desde hace cuánto que no vacías la papelera ganera si vos sergio sánchez haces una búsqueda pero con él todos los correos no en papelera pueden buscar dentro de la papelera pero no hay nada no hay ningún sánchez email dentro de la papelera no hay nada es que si lo borraste no hay mucha chance mujer si se borró se borró si vos se hace papelera no hay magia con eso y seguramente que cuando quise como buscar en la papelera tampoco ninguno de los dos emails tenés emails de él en la papelera lo que hay es lo que está acá